Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Les doy la bienvenida a esta nuestra primera capacitación de nuestro Ministerio Escuela Bíblica Infantil. Ya hemos hecho anteriormente otras capacitaciones, pero lo hemos hecho por medio de Zoom y no hemos podido abarcar la cantidad de personas que hayan querido adherirse, porque obviamente el Zoom solo acepta hasta 100 personas. Entonces, por eso lo hemos querido hacer por este medio, para que el que necesite y desee pueda tomar esta capacitación que espero en el amor del Señor les sirva y que pueda ser de edificación y de crecimiento, tanto espiritual como laboral, para todos ustedes que trabajan en los diferentes ministerios infantiles. Además, quiero indicarles que más adelante tendremos otras capacitaciones que van a tener un enfoque diferente. Quizás van a ser un poco más manuables o de trabajo, pero esta, como es la primera, he querido sentar las bases y los fundamentos de nosotros como educadores. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no tienen un título profesional de educadores. Es decir, muy pocos de ustedes quizás serán licenciados en educación o maestros de escuela secular, que quizás ellos tienen otro tipo de enfoque por el mismo estudio universitario que han hecho. Pues les comento que yo tampoco tengo ese tipo de instrucción. Como ustedes saben que yo soy odontóloga, este tema de la educación quizás no es mi rama, pero sí soy muy autodidacta, me gusta mucho investigar, he estudiado diferentes cosas y por eso he resumido todo aquello que me ha impactado, que me ha hecho cambiar, que me ha hecho crecer y que ha llegado a ser el resultado de este canal que Dios nos ha permitido tener con todos los recursos que ustedes han visto. Eso no ha sido un cúmulo de ideas de la noche a la mañana. Es resultado de la experiencia que en mis 33 años he podido acumular, porque vengo aprendiendo desde que era muy niña, cuando mi madre ya me llevaba a las escuelas bíblicas porque ella es mi mentora en realidad. Entonces, eso que hemos acumulado, toda esa enseñanza adherido a todo el material que hemos podido conocer, tanto de otros pedagogos como de psicólogos y también de neurocientíficos que hemos estado investigando, pues es lo que vamos a traer en esta capacitación. Les aseguro que es muy importante que ustedes entiendan todo lo que vamos a ver el día de hoy para poderse desarrollar después, para poder tener el entendimiento y el concepto claro de cómo voy a hacer esto, por qué lo voy a hacer, la idea que tengo, ¿es viable, no es viable, sirve o no? Así que pongan mucha atención. Y el primer punto que vamos a tocar es acerca de los procesos de aprendizaje. Quiero conversar con ustedes algo de neurociencia y de pedagogía para que podamos entender de qué se trata esto. Años atrás, se creía que el aprendizaje era algo únicamente basado en nuestro cerebro, es decir, que escuchábamos, veíamos algo y de una forma así, sencilla, nuestro cerebro la captaba y podía recordarla y utilizarla para un futuro. Pero con el pasar de los años, las investigaciones han dado como resultado que el proceso de aprendizaje no es solamente alguna tarea cognitiva, es decir, de nuestro cerebro, sino que también va de la mano con nuestras emociones. Es decir, que el proceso de aprendizaje no solamente se da en nuestro cerebro, sino también por medio de nuestras emociones. Este impacto puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, nosotros no recordamos a todos los profesores de nuestra escuela y de nuestro colegio, ¿verdad? Pero sí quizás recordamos a unos cuantos que generaron un impacto positivo o también quizás negativo en nuestra vida. Cuando tenemos recuerdos, siempre son porque eso impactó nuestra vida. Por poner un ejemplo, yo tengo una muy mala memoria de cuando era niña. No recuerdo bien mi escuela ni el jardín. La verdad no sé por qué no tengo mucha memoria de aquello ni de cosas que pasaron y que muchas veces mi familia me dice, ¿te acuerdas de esto? Y yo no me acuerdo de nada. Pero sí tengo claro, por ejemplo, situaciones que impactaron mi vida, como cuando una vez nos fuimos a un paseo y una tía mía se cayó, se rompió la cabeza y me acuerdo tanto del piso lamoso donde estábamos, que era un cemento, estaba verde de la lama, me acuerdo donde ella estaba, como cayó, me acuerdo la sangre. Eso impactó de manera negativa, me produjo un impacto. Entonces no lo puedo olvidar. También recuerdo a algunos profesores de la escuela y solamente a una recuerdo su nombre, su apellido, la forma en la que enseñaba. Ella era una mujer muy apasionada, le encantaba enseñar y nos quería mucho. Y eso impactó mi vida y yo por eso a ella no la he olvidado. Pero el resto muy difícilmente. También recuerdo uno, pero por mal profesor. Eso sí lo recuerdo cuando eran muy malos también. Por eso el impacto o la emoción que se produce puede ser positiva o negativa. Tenemos que conocer todo esto para nosotros poder utilizar también eso en nuestro beneficio. Es decir, impactar, producir emoción en el niño. ¿Por qué? Porque las emociones son los guardianes de la memoria. Es decir, que van a ser los que van a cuidar, a preservar esos recuerdos en nuestra mente. Las emociones también son el pegamento de nuestros recuerdos. Es decir, que van a ayudar a que esos recuerdos se mantengan ahí, que no se vayan, como vimos en el ejemplo anterior, que estén presentes siempre. Ahora imagínense que ese recuerdo no es de un accidente feo como el que pasó o de algo que quizás sea malo, sino que sea algo positivo. Mucho más que sea un recuerdo, como por ejemplo los cinco colores de la salvación, como por ejemplo una aplicación de una historia bíblica. Ese pegamento de la emoción que le produjo va a hacer que ese niño o adolescente pueda recordar eso por mucho tiempo. Ahora, las emociones no solamente van a afectar el proceso de aprendizaje de los niños, sino también de quienes estamos al frente. Es decir, de los maestros. Si nosotros vamos con una emoción mala, con algún problema, algún estrés, eso va a generar que no demos lo necesario y que los niños no puedan aprender de la mejor manera. Y para poder aplicar este concepto del que hemos hablado, vamos a ver tres tipos de cosas que van a generar entornos de aula emocionalmente favorables para la enseñanza en los ministerios infantiles. La número uno es la curiosidad. La curiosidad activa las neuronas del cerebro de los niños y de los adultos también. La curiosidad hace que estén predispuestos a saber qué va a pasar. La curiosidad hace que presten atención. La curiosidad expande el cerebro del niño y lo tiene listo para aprender lo que le vamos a enseñar. Por esta razón es tan importante que cuando lleguemos frente a los niños, cuando estemos dirigiéndonos desde el primer momento ante ellos, generemos esa curiosidad. Es decir, que generemos expectativa en ellos. Eso nunca lo vamos a lograr parándonos frente a ellos con las manos vacías o quizás con la Biblia que es pura letra en la mano y empezando bla, 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 bla. Los niños quizás atenderán segundos, dudo que minutos, y luego de eso, como no se ha despertado su curiosidad ni nada por el estilo, simplemente se van a perder en su mente, quizás en el compañero, en cualquier otra cosa que le genere curiosidad, hasta preguntarle al compañero de al lado cómo ha pasado o qué ha hecho. Entonces tenemos nosotros que ganar terreno en ese momento y empezar siempre nuestra clase, lo que usted vaya a hacer, alguna campaña de niños en aire libre, lo que sea. Cualquier cosa que sea con un ministerio infantil generando curiosidad. Es decir, que el niño cuando llegue esté ahí alerta de qué es lo que va a pasar. El segundo entorno emocionalmente favorable es el interés. El interés es nada más que una atención mantenida. Es decir, que podamos mantener un tiempo la atención a lo que queremos enseñar. Va en una cadena. Primero es la curiosidad. Si usted no mantiene esa curiosidad como otra cosa, el niño va a perder el interés. Por ejemplo, usted le presenta un cartel muy lindo en el que va a desdice que les va a presentar una linda historia, algo maravilloso para que ellos conozcan. Usted está generando curiosidad en ese momento. El niño dice, wow, ¿qué tendrá ahí adentro? En una caja o en lo que usted esté haciendo. Quizás que vaya a presentar el niño genera curiosidad, expectativa. Estás atento. Pero, obviamente, eso no lo va a mantener mucho tiempo. Luego de eso, cuando usted ya abre la caja, si solamente en esa caja, por ejemplo, había una piedra o había una figurita nada más o en ese cartel había un dibujo un poquito simple, así nada más, no vamos a generar el segundo ambiente favorable que es el interés. El interés quiere decir que ella pueda mantener la atención. Pero si cuando usted abre ese recurso, hay muchas cosas ahí adentro, o usted las va enseñando poco a poco, o hay muchas figuras más, muchas imágenes, hay quizás cosas en FOMICS, el interés se va a mantener. La curiosidad va a pasar a ser ahora interés y él va a seguir tomando atención y entendiendo lo que se está explicando. Y luego de esto, influye nuestro tercer punto en entornos emocionalmente favorables, que es la calma. Así es, la calma y la tranquilidad. ¿Por qué? Hemos venido los chicos primero generando la curiosidad, ¿verdad? Para que estén expectantes. Luego, hemos tratado de producir interés y mantener la atención. Pero si usted está presentando adelante todo un show maravilloso, se ha pasado 10 horas haciendo un recurso increíble, y en el aula o en la iglesia o en la calle o en el lugar donde usted esté, no hay un ambiente de calma y tranquilidad. El niño es niño y se va a entretener. O alguien lo molesta, o no solamente eso. Hay otros factores como el miedo, la ansiedad y el estrés. Estas tres cosas pueden producir que pierda ese interés que tanto nos ha costado mantener. Y por eso vamos a hablar de estos factores que bloquean el proceso de aprendizaje. Así es, el miedo es uno de los factores que más fuertemente bloquean el desarrollo del aprendizaje. Usted dirá, ¿por qué van a tener miedo? No lo sabemos. Puede ser que tengan algún compañero que sea grosero, que les haga bullying. Pueden tener miedo porque quizás cuando lleguen a su casa va a haber un padre que quizás va a estar enojado o que es golpeador. No lo sabemos. Hay muchas cosas que pueden generar miedo. No solamente miedo, sino también vergüenza. Si es la primera vez que van y nadie los ha hecho sentir como en casa. Si por ejemplo tienen algún defecto físico y eso hace que les dé vergüenza. O simplemente son muy tímidos. Todas estas cosas bloquean el proceso de aprendizaje. Todos estos factores van a generar nerviosismo y el nerviosismo bloquea el acceso a la memoria. Todos los factores que hemos conversado van a bloquear la entrada hacia la memoria y eso va a producir que ellos no retengan nada de lo que han visto. Por eso es importante mantener un ambiente en el que el niño no se sienta nervioso, que no haya maestras gritonas, que los hagan tener miedo, que los mantengan asustados o que en el momento de mantenerlos calmados se portan de una manera las maestras muy bruscas, que les hagan tener miedo y eso también produzca más que se siga bloqueando el proceso de aprendizaje. Y junto con el nerviosismo también va la ansiedad. A veces pensamos que como son niños ellos no tienen ansiedad ni estos problemas de adultos, pero claro que no. Un niño muy ansioso o nervioso simplemente se va a poner en blanco. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado? Que a mí sobre todo me ha pasado muchas veces que he ido a dar un examen, por ejemplo, oral o escrito. Muy, muy, muy importante ese examen. He estudiado muchísimo, quizás toda la noche en la universidad me tocaba y cuando voy a dar el examen simplemente me quedo en blanco. ¿Por qué? Porque le tengo miedo al profesor, porque no estoy segura de mí mismo, porque el entorno es estresante, todo el mundo está desesperado, es el examen final, por poco, la ansiedad, el estrés y el nerviosismo bloquean nuestra mente, nos cierran la entrada a la memoria y no permiten que podamos aprender. Y qué frustrante es cuando después de haber estudiado tanto nos pasa esto, ¿verdad? A los niños les pasa igual. Es por eso que tenemos que aprender que las emociones son como vasos comunicantes. ¿Cómo es eso? Si usted se eleva el nivel de ansiedad, baja el nivel de confianza. Si se eleva el nivel de interés, baja el aburrimiento y eso es bueno. Es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo por crear ambientes propicios para el aprendizaje. Es decir, donde los maestros, a pesar de que sean firmes y también que mantengan la disciplina, al mismo tiempo lo puedan hacer sin generar miedo, sin generar estrés, sin gritos, sino de diferentes maneras. Un niño aburrido es un niño que se va a mantener molestando a los demás, que va a tener tiempo para hacer otras cosas, pero un niño que tiene el interés encendido va a estar mirando específicamente lo que usted está haciendo y va a aprender mejor. Y eso hará que si el niño llega con un poco de estrés o miedo subido, la calma y lo que usted le está proporcionando haga dedo a su comunicante y más bien baje el estrés y el miedo y él suba el interés y el amor por aprender. Asimismo, si en nuestra clase le damos confianza al niño, le damos amor, le damos seguridad, va a hacer que el nivel de miedo, de ansiedad con el que él llegó o de hiperactividad también baje y él se mantenga más calmado, más atento a lo que queremos enseñarles. Ahora, ¿por qué explico todo esto y estoy tratando de que usted entienda este punto? Pues es porque ahora que estoy trabajando durante este año en esto de YouTube y estoy en muchos grupos de maestros de Escuela Bíblica, yo la verdad es que antes creo que estaba uno o dos grupos por ahí, hacía mis trabajos aparte, pero ahora estoy en muchos grupos y me he dado el tiempo de revisar material de otros maestros que suben, no es por criticarlos, perdónenme de verdad, si a algunos de ustedes les ha pasado, pero he visto muchísimo material que suben en el que toda la clase es un continuo bla, 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 bla. Muchos quizás ponen un fondo bonito que llama la atención, pero que lo único que hace es generar un momento de curiosidad, un momentito de interés en el fondo que le ponen de colores, de cosas, pero la persona que está hablando, cero interés, cero curiosidad, unos minutos, ni un minuto y ya el niño está desconectado porque solo hablamos y hablamos de una manera repetitiva, una secuencia plana. No podemos con los niños llevar un proceso de aprendizaje plano, tiene que ser un sub y baja para que el interés se mantenga, es decir, no podemos ni siquiera mantener la voz recta, es decir, en el principio creó los cielos y la tierra y la tierra estaba de soledad y vacía, eso es un proceso plano, o que usted presenta la misma hoja todo el tiempo, solo esa hoja, solo esa hoja, solo esa hoja, no, o que no hay movimiento, que usted está sentada hablando, eso no puede ser, para poder mantener el interés y generar todo lo que hemos conversado, tenemos que hacerlo como una escala, como una onda, hacer una cosa diferente tras otra, generar un nuevo contenido uno tras otro y mantener ese interés durante toda la clase. El aprendizaje va a ser significativo cuando el niño, aparte de que lo pude aprender y lo entendió, lo captó, su parte cognitiva y emocional está perfecta, está irrelacionada, está produciendo aprendizaje, pero también tiene que haber luego la aplicación, tiene que haber el reforzamiento de esa clase, ¿verdad? Una actividad, son muchas cosas y todo eso vamos a ir viendo durante estos módulos. Así que le voy a dejar aquí un esquema, lo primero que vamos a poner en nuestro diagrama va a ser la palabra proceso de aprendizaje y después de eso vamos a poner una flecha que va a decir luego la palabra curiosidad, luego la flecha lo va a seguir hacia la palabra interés, ¿verdad? La flecha que sigue lo va a guiar, luego hacia la palabra entorno favorable, ¿verdad? Y por último vamos a llegar a la palabra aprendizaje significativo. Este proceso es el que hemos visto, ¿verdad? Que usted quiere generar un proceso de aprendizaje en el niño, entonces primero teníamos que captar en ellos la curiosidad, luego de eso venía el interés. Del interés vamos a mantenerlo por medio de un ambiente favorable, obviamente, y con eso vamos a lograr un aprendizaje significativo, que es lo que queremos, ¿ok? Y mire, la flecha continúa. Eso quiere decir que es un proceso maravilloso. Cuando usted tiene un aprendizaje significativo, usted puede volver a hacer el mismo proceso con el niño una y una y otra vez, por eso el diagrama, como usted lo ve, gira y gira y puede ir las veces que sea, siempre generando procesos de aprendizaje que sean importantes, que sean significativos para el niño por medio de lo que hemos visto, ¿ok? Ahora vamos a la otra parte de este mismo módulo que estamos viendo, que son los objetivos, tanto generales como específicos, de los ministerios infantiles. Es muy importante que ustedes y yo y todos nosotros, los que trabajamos en un ministerio infantil, sepamos y tengamos claro cuáles son los objetivos de lo que estamos haciendo. Quiero que entiendan, por favor, queridos maestras, que nosotros, y maestros, perdón, hombres y mujeres, porque para todos nos ha llamado el Señor. Es verdad que hay más mujeres que hombres, pero bueno, benditos ustedes, entre todas las mujeres, si hay algún hombre aquí, los felicito. Y pues, es importante que sepamos que nosotros no estamos para entretener a los niños. Nosotros no estamos para generar un conocimiento quizás secular. Por ejemplo, queremos que aprendan también los colores, que aprendan también las letras. Además, recuerde que los niños van seis o cinco días a la semana a la escuela secular, entre cinco, seis y siete horas de clase todos los días. Pero que un ministerio infantil, llámese escuela bíblica, escuela sabática, lo que sea que usted esté haciendo, o así sea algo, a veces es semanal una o dos horas lo que se está haciendo. Entonces, no podemos competir nosotros y perder tiempo tampoco en enseñarle algo que ya se les está enseñando en las clases seculares, sino que tenemos que nosotros concentrarnos, ser específicos, ser claros en cumplir nuestros objetivos como maestros de ministerios infantiles. Por eso vamos a ver en este momento cuál es el objetivo general de lo que usted está haciendo. O usted está trabajando con la niñez, o lo quiere hacer, o ya lo ha venido haciendo desde mucho tiempo atrás. Pues vamos a reconocer cuál es ese objetivo, el principal, el específico, específico, por qué lo hago, para qué lo hago. Y el objetivo específico dice así, el de enseñar e interiorizar las enseñanzas de la palabra de Dios para que los niños tengan un encuentro personal con Jesús, a fin de que la semilla del evangelio quede sembrada en sus corazones de por vida. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a analizarlo un poquito. Nosotros no solamente, mire, la primera palabra dice enseñar, ¿verdad? Claro que sí, estamos enseñando, pero, ojo, la segunda palabra nos dice e interiorizar. Es decir, usted se aprende las matemáticas, pero ahí queda. Usted no va a interiorizar la matemática y a tener como una parte de su vida y su espíritu de la matemática, ¿verdad? La educación secular llega ahí, pero la educación espiritual va mucho más allá. Es más, va mucho más de una aplicación en valores. Va a un sentido ya de pertenencia de lo que somos como hijos de Dios. Es por eso que nosotros no solamente enseñamos para buena conducta, para valores que también son muy importantes, sino que damos una enseñanza que salta para vida eterna. Es por eso que es tan importante que los niños, aparte de que aprendan, puedan aplicar todo esto para que ellos también, como dice nuestro objetivo, tengan un encuentro personal con el Señor Jesús. Jesús, ¿a fin de qué? También de que esa semilla quede plantada ahí en los corazones de cada niño. Muchos pueden decir, bueno, pero los niños son pequeños, ellos no necesitan salvación todavía. Muy bien, él tiene razón, todavía los niños son de Dios. Pero ¿hasta cuándo es eso? Hasta que en el momento de que ellos tengan entendimiento del bien y del mal, que sus mentes sean abiertas, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuál es una edad específica, cada niño tiene una forma diferente de crecer, así que lo que tenemos nosotros que hacer es hacer lo que nos dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios 22.6, que nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Así que no estamos diciendo algo que nos parece que dice la neurociencia, estamos aplicando una verdad bíblica, que si nosotros dejamos sembrar esa semilla, el niño no se va a apartar de éste. Ahora vamos a ver tres objetivos específicos. El primero en general, el básico, vamos a ver otros más desglosados, y el primero dice así. Objetivo específico número uno, promover en los niños las actitudes y los rasgos del carácter de Jesús para ser imitadores suyos. Así es. ¿Cuán importante es promover en los niños, enseñar a los niños cómo era Jesús? Jesús ya no es un Dios lejano, como en el Antiguo Testamento, un Dios radical, un poco alejado de la humanidad, podríamos decirlo. Jesús vino y se hizo humano. Él vivió lo que nosotros vivimos, padeció lo que nosotros padecimos, así que no se entiende, por eso es un Dios amoroso y comprensivo. Los niños tienen que entender que Dios no es una fuerza nada más, que está muy lejos, que nosotros no podemos entender, sino que Dios mismo pudo personificarse en la persona de Cristo, y Él estuvo entre nosotros y Él no se entiende y al mismo tiempo está ahora cerca de nosotros también y que cuando estuvo entre nosotros viviendo, Él demostró ser un hombre amoroso, comprensivo, cariñoso, tolerante, benevolente. Todas las actitudes maravillosas que tuvo Jesús, que las tiene, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a imitarlas, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, dijo el apóstol. Así que tenemos que imitar a Cristo y los niños, ¿cómo lo van a imitar si no lo conocen? Nuestro objetivo es también hacerles conocer las actitudes y la forma de ser de Cristo para poder ser imitadores de Él. El objetivo específico número dos dice fortalecer la fe y el conocimiento en los niños para que puedan depender de Cristo en cada situación de sus vidas. ¿Cuántos niños no tienen problemas en su hogar? ¿Tienen necesidades también? Ellos tienen que fortalecer y aprender qué es la fe, en quién están teniendo fe, en un Dios maravilloso, milagroso, que lo puede todo. Este aprendizaje puede significar un antes y un después en la vida de un niño, un niño que quizás tiene problemas en su hogar o problemas en su entorno que lo rodea, que no sabe cómo resolver, pero que a través de la fe en Cristo y pidiéndole a Él, Él pueda saber que puede descansar en el Señor, que puede pedírselo a Él, que Jesús está más cerca de nosotros que lo que ellos creen y que pues esa fe se vaya desarrollando, pero cuando crezcan también, siga presente siempre. Y nuestro último objetivo específico dice formar a los futuros líderes y colaboradores de la iglesia reconociendo y desarrollando sus dones y talentos para el servicio del Señor. Así es, quiero darles a notar que este objetivo está al último, no porque sea menos importante, pero eso sí, a veces nos basamos solamente en decir es que los niños son el futuro de la iglesia, es que los niños son los que van a ser los futuros predicadores, no solamente por eso. Los niños son el futuro, claro que sí, pero los niños también son el presente. Nunca dude de la capacidad de un niño para traer almas a Cristo. Usted se imagina un niño formado en su escuela bíblica de padres sin conversos, en el que usted ha invertido mucho tiempo, el niño sabe mucho de la palabra de Dios y en algún momento dado, en su casa, quizás con padres que nunca quieren saber nada de la palabra, que nunca quieren ir a la iglesia ni comparten con nadie acerca de la palabra, pero que su hijo les dé una palabra de Dios y le diga, papá, confiemos en el Señor que Él hará, o papá, agradezcamos por los alimentos, oremos, o que le explique algo acerca de la palabra, eso mella en el corazón de cualquier persona que tenga un corazón de piedra. Así que nunca dude de esa capacidad. Los niños solo son el futuro, son el presente. Ellos pueden evangelizar con lo que aprenden, con sus acciones, con el hecho de decirle a un compañero, no, yo he aprendido en la escuela bíblica que eso no le agrada a Dios, así que no lo hagas, o no lo hagamos, o yo no lo voy a hacer. Esa simple actitud ya está demostrando a Cristo y los demás lo pueden entender, no solamente chicos, sino también grandes, cuando traten con ese niño, van a ver que ese niño es diferente. Así que no dude de ellos, nunca por eso lo he dejado al final, porque a veces solo nos basamos en eso. Sí, vamos a hacer la escuelita bíblica porque es que hay que educar al futuro de la iglesia. No, no solo es el futuro, ellos son el presente y son importantes también, como usted y como yo, como el Ministerio de Damas, como el Ministerio de Caballeros, como todos los ministerios que pueden haber en su congregación, el Ministerio de Niños, para mí, es el semillero, es el más importante. Y en la próxima clase, yo le voy a demostrar muchos factores de cómo usted puede demostrar que el Ministerio Infantil, para mí, es el más importante de todos. Así que si usted en su congregación, o donde está, hay un poco de interés por el Ministerio Infantil, siente que lo tienen por menos, siente que no le dan la atención y los recursos necesarios, no se pierda la próxima clase, la próxima semana, obviamente que voy a subir otro video, explicando la importancia del Ministerio Infantil, y por qué es el semillero específico para la Iglesia y para todo el mundo y los motivos por los que tenemos que ponerle mucho empeño y dedicación a este ministerio. Así que ya lo sabe, cada vez que usted vaya a preparar su clase, que vaya a generar el contenido de lo que va a hacer, primero no se olvide, tome en cuenta todo lo que hemos visto, cómo va a usted a generar en el niño. Primero, curiosidad, luego va a mantener el interés del niño y cómo va a producir que haya un ambiente propicio y adecuado para que se produzca el acto del aprendizaje, no se olvide. Así que eso quiere decir que tiene que ponerse las pilas, que tiene que generar cosas, hacer cosas que le llamen la atención. Otra cosa que quiero también conversarles y hacerles notar es que tenemos una competencia muy grande. Cada vez es más difícil generar en los niños interés. ¿Por qué? Porque la competencia está terrible. Usted ha visto que los videojuegos son cada vez más coloridos, más llenos de cosas, cada vez los dibujos animados y todo lo que ellos pueden ver tanto en el internet como en la televisión de manera secular hablando, porque para eso hay muchísimo material y recursos. Si usted se da cuenta, cada vez están más complicados, están más llenos de cosas, de colores, y entonces ahora es difícil sorprender al niño. Es por eso que en mi canal yo siempre trato de generar recursos que llaman la atención de manera diferente. Ya no con videos, porque para mí, yo estoy retrocediendo a los años de antaño. Cuando yo estaba muy niña, que nos pongan algo en un televisor era muy bonito, que nos pongan una película, peor en una computadora cuando yo era niña, que nos pongan un video de Jonás, era ¡guau! Pero ahora usted le pone un video de una historia bíblica de Jonás al niño y en dos minutos el niño está aburrido, ya no le toma la misma atención, porque ya el niño lo ha visto demasiado, el celular los tiene apantallados, ¿verdad? En cambio, cuando usted le presenta un recurso visual hecho a mano, que se mueva, siendo que está presente, que no está en una pantalla, sino que es algo que, aunque lo esté viendo en el video, porque usted está haciendo sus clases en línea, como yo las hago quizás en video, pero usted está presentando una cosa que está hecho en forma física, como un foam, un cartón, lo que sea el material que esté usando, y que eso tenga un movimiento o que tenga alguna acción, al niño le causa impresión. Así que por eso es nuestra necesidad, y para eso se creó este canal, para poderlos empoderar a ustedes, para que puedan también generar recursos que sean creativos, que llamen la atención, que sean diferentes, para poder enseñar a nuestros niños, porque en verdad está muy difícil sorprender ahora a los chicos, los chicos se las saben todas, pero no se preocupen, que Dios, al que llama capacita, y para eso también estamos para apoyarlos, para que puedan generar diferentes recursos, y que sean pues, una explosión en la mente del niño, y pueda generar ese conocimiento que tanto queremos de la palabra. Espero que les haya gustado, que les pueda servir, que haya sido de bendición para su vida, y seguimos aprendiendo, seguimos capacitándonos, yo estoy tratando de acumular mucho conocimiento, gracias a ustedes, y para ustedes, dando desgracia, como siempre les digo, lo que desgracia hemos recibido. no olvides visitar nuestro canal en YouTube, Escuela Bíblica Infantil, donde subo todo el contenido que Dios nos ha permitido generar, ahí en cada video, en la cajita de descripción que está debajo del título, están los moldes, las láminas, los cánticos, los imprimibles, todo lo que utilicé en ese recurso o en esa clase, así que no lo olvides, puede pasar por nuestro canal, es totalmente gratis, todos los recursos son gratuitos, nada se cobra, todo es por gracia, así que no olvides dejarnos por ahí tu suscripción y tu like, que es muy importante para seguir creciendo en este ministerio, que el Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana, chao mis queridos maestros, que el Señor les bendiga.